Por favor. Le voy a responder a su pregunta con todo respeto. Hay un procedimiento y se está trabajando en eso. La misma pregunta le hago a usted. Usted hace días cuando se suscitó lo del pleito de las despensas, también publicó en sus redes sociales. Yo nunca hago esto, mi política es un poco diferente a los demás. Por ahí dijo que el síndico era corrupto, que iba a investigar esa situación. Yo también lo invito a que nos saque de esa duda y no engañe al pueblo. Y si realmente el síndico tiene algo que ver con el famoso rastro, también lo saque y no nada más hable porque sí. Esa es una respuesta a lo que me está señalando a mí también. Yo lo invito a que también usted lo saque jurídicamente y lo muestre. Yo te voy a decir algo y te voy a contestar. Primero te voy a contestar invitándote a que hagas denuncias. Que aquí llegues ya con denuncias, porque lo demás son comentarios. Y de la situación del síndico y de mi comentario en las redes sociales, esa es una investigación, creo, ellos saben más que yo, que ya está por ahí algún procedimiento en la unidad, en la Fiscalía Anticorrupción. Regidores del municipio de Acatlán realizaron observaciones sobre una posible denuncia que existe en contra del síndico del municipio Cuitláhuac García Gómez por posibles actos de corrupción en el tema referente al rastro tipo Inspección Federal ubicado en este municipio. Ante esto, el síndico manifestó una postura en la pasada sesión de Cabildo. Se hacía mención de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de mi persona, lo cual al día de hoy, al día de hoy no se me ha notificado de ninguna instancia que yo tenga esa denuncia. Se mencionaba que la denuncia era por cobros indebidos al rastro tipo TIF. Nada más hacer una aclaración, dentro de las funciones que tiene el síndico no está la de realizar ningún tipo de cobro. Tal vez esa sea la razón por la cual no existe la denuncia. O tal vez hubo confusión. En cuestión de que se va a abrir el rastro, sí, sí, hay mucho empuje por parte del Gobierno del Estado para que este sea reabierto, pero el que se reabra no significa que quedan de lado los procesos legales que se están llevando con respecto a los créditos fiscales que le fueron fincados. El primero de ellos fue fincado, si no mal estoy, en el 2016. Obviamente la empresa administradora del rastro se defendió, metió un juicio de nulidad y en ese juicio les fue favorable a ellos. Pero se dejó a salvo la opción de fincar un nuevo crédito fiscal. Se fincó un nuevo crédito fiscal y este todavía no hay resolución. Está en proceso, parece que todo va muy bien y esperemos que se logre cobrar este dinero porque sería en beneficio de la ciudadanía, sobre todo porque serán recursos que se invertirían en infraestructura en caso de que se llegaran a dar.